La Diputación de Córdoba ha acogido la tercera jornada científica a aplicación de tecnologías avanzadas en el análisis de la calidad seminal en el caballo, organizada por la institución provincial en colaboración con el Laboratorio de Investigación Aplicada y la Subdelegación de Defensa de Córdoba. El delegado de Agricultura y Caminos Rurales de la Diputación, Francisco Ángel Sánchez, ha explicado que estas jornadas se enmarcan en la colaboración que mantiene la institución provincial con el Ministerio de Defensa, cuyo Laboratorio de Investigación Aplicada está en el Centro Agropecuario Provincial. Y fruto también de ese trabajo, pues se puso de manifiesto años atrás la necesidad de hacer una jornada en esa labor también un poco de difusión y ver el trabajo también científico que se está haciendo en el mismo. Asimismo, el coronel Jesús Ángel García, que ostenta el cargo de Subdirector General de la Administración Periférica del Ministerio de Defensa, ha subrayado que con este tipo de eventos se quiere mostrar el trabajo de investigación que está haciendo el Laboratorio de Investigación Aplicada. No solamente, como he dicho anteriormente, tiene un cometido de cría, de selección y desde luego de entrega y puesta a disposición del ganado equino a las unidades de las Fuerzas Armadas, incluso de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Por su parte, el delegado territorial de Agricultura, Pesca y Medio Rural de la Junta de Andalucía, Francisco Zoera, ha agradecido el trabajo que está realizando el Ministerio de Defensa con el ganado equino. Si a eso le aplicamos, pues lo avanza la nueva tecnología, le aplicamos la formación, le aplicamos, sin lugar a dudas, la investigación, pues pone en valor el trabajo, que en este caso viene a sumar, y además desde un punto de vista científico, muy importante para el mantenimiento del sector equino. Durante la jornada se han llevado a cabo una serie de ponencias y, para finalizar, el Teniente Coronel José Luis Vega ha hablado del trabajo que se desarrolla en el Laboratorio de Investigación Aplicada del Ministerio de Defensa.